Un equipo de Tebesur Pérez Celedón pudo captar el sector exacto donde un perro ubicó el punto donde se encontraba el cuerpo de Scott Sandstrom de 46 años, el extranjero que estaba desaparecido desde mediados de este mes. La ubicación del cuerpo de este hombre se produjo la mañana de este lunes. La brigada de rescate Open estuvo trabajando toda la semana y relataron a este medio cómo se dio la ubicación en la zona de San Gerardo de Rivas. Hemos trabajado arduamente todos los compañeros, todos los compañeros han dejado sus 10 de trabajo para venir acá. Ayer, gracias a Dios, se confirmó que había un lugar donde ya encontrábamos cierto aroma, no era muy fuerte, pero sí encontrábamos cierto aroma y teníamos nosotros en nuestro equipo de la brigada Open de búsqueda y rescate, tenemos un rastreador, tenemos gente especialista en todos y se nos unió en un apoyo especial para confirmar lo que ya nosotros humanamente habíamos confirmado, pero lo aceptábamos porque es muy profundo, ¿verdad? Y el perro dio positivo, el perro dio positivo, eso alegró nuestro corazón por mucho, mucho esfuerzo, de verdad, aguantamos hambre, aguantamos sed y mucho lloramos porque de verdad es un gran esfuerzo que hemos hecho todo, todo lo de la brigada y aquí estamos ya con la Cruz Roja, con el OIJ, que ya el cuerpo lo sacaron en el río y ya está afuera. La Cruz Roja confirmó la mañana de este lunes 27 de febrero la ubicación del cuerpo. En horas de la tarde, el día de ayer, después de ya haber buscado durante la semana, ¿verdad?, el grupo también de la Open, el día de ayer nos indican que se detecta un olor, ¿verdad?, acá y que hay un perro que da un punto, entonces hacemos toda la coordinación para el día de hoy ingresar ya con los equipos de buceo y efectivamente a las 8 y 45 aproximadamente se logra hacer la extracción del cuerpo. Para llegar al punto exacto donde se encontraba el cuerpo, se tiene que hacer un descenso importante. Sí, es una zona bastante quebrada, bastante rocas, es un difícil acceso, bastante peligroso, pero bueno, se logra como a unos 25 metros donde estaban las prendas de vestir de él, en una roca grande, hay una cueva y ahí dichosamente estaba el cuerpo. Gilbert Dondi es uno de los hombres más experimentados en rescates, tanto en ríos como en montañas. Él describió los aspectos del punto donde se pudo producir el accidente acuático. Eso no es una catárrafa, es una cascada, con el grado de dificultad de que al caer el agua, son diferentes escalas, probable, porque es toda una probabilidad de que estuvo en la parte superior, en otra poza y posible pudo ser arrastrado, con la diferencia que en la parte inferior hay una zona donde las aguas se dividen, entonces, hablando río abajo, margen izquierda, es probable que él haya sido expulsado hacia donde hay una gran roca, ¿verdad?, que conforma una cueva pequeña, ¿verdad?, y probable, como se nota en la escena, es que él posiblemente trató quizás de salir por ese sector, ¿verdad? La dinámica hidráulica, obviamente, la dinámica hidráulica muchas veces no lo permite, porque usted se ve ahí envuelto en toda la dinámica del agua, y entonces, precisamente por allí fue donde, inclusive por ahí mismo fue que lo extrajimos de la zona, ¿verdad?, pero yo siempre sigo diciendo, no se confíen, no importa que tan alto o bajo sea un lugar, nótese la forma como está la dinámica de esa agua, porque es la más peligrosa, no es la primera persona que tenemos con estas condiciones en el río, ¿verdad?, han sido varias, porque la gente dice, es muy bajo, yo paso por ahí, el problema que estamos hablando, que 30 centímetros de agua son 500 libras de presión, y eso implica que más allá, pues aumente más todavía, entonces usted dice, más allá de la rodilla, posiblemente un ser, una persona sin experiencia no va a tener la condición para poder confrontar esa energía, ¿verdad? Este hombre había sido reportado como desaparecido desde mediados de este mes, y según los datos que manejan, se encontraba solo en el país. Más bien es como el día 14, que lo dejaron de ver por última vez, ¿verdad?, el día 18 más o menos, o 17 más bien, se hace, se ingresa con la ambulancia acá, para hacer alguna valoración, y hasta el día de hoy ya se logra culminar con el operativo. El organismo de investigación judicial se hizo cargo de la escena y el levantamiento del cuerpo para los trámites correspondientes. El organismo de investigación judicial se hizo cargo de la escena y el levantamiento del cuerpo para los trámites.